¡Buenos días! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.411 de hoy, 21 de febrero de 2022. Autorizado por la notaría de Medellín y justiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Ralfa y Lito. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana, de 2.000 pesos, y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 2, 4, 9, 0. Repito, el número ganador es el 2490. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Ralfa y Lito, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.